Suscríbete, que no te cuesta nada, dale me gusta, que es gratis. Muras amigos culés, partido complicado con Tal Mallorca, dos líneas de 5 y Farrán de titular en el lugar de Lewandowski. A ver qué pasa, vamos, 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 vamos chavales, vamos, vamos. Uy, no, no, qué falta, qué falta, venga, hostia, vamos, cuidado lo que presionan esta gente, cuidado. Buena Oriol, vamos, Ircay, vamos. Buena Oriol, vamos, Rafinha, hoy. Es falta, no, esa es falta, árbitro. Venga, al agujo, quítasela, quítasela, al agujo, muy bien, vamos. Venga, levántate, hombre, levántate. Buena. Venga, pero con cabeza, con cabeza, jugar con cabeza, no a lo que salga. Nada, ¿cómo que nada, coño? Que le has dado en toda la barriga, ¿cómo que nada? Qué sucio es, tío, ese jugador. Pero vamos, tarjeta, no, que le va a romper el pie, coño, eso es tarjeta, tío. Mira, mira, le va a romper la rodilla. ¿Dónde está la tarjeta? Venga, fútbol rápido, venga, que vamos perdiendo, vamos. Circula rápido, vamos. Hostia, qué mal jugamos hoy, tío. No jugamos a nada hoy, tío. Fútbol lento, nada. Sin ideas, sin nada. Vamos. Ferran, tío, ¿cómo puedes perder esa, Ferran? Si estás solo, tío. Otra vez, Ferran, otra vez, Ferran. Pero si está huevo, Ferran. ¿Cómo puedes fallar esa? Bien, bien, bien. Bien, Oriol, crack. Vamos. Pedazo jugador. Venga, fútbol rápido, por favor, por favor, que parecemos tortugas en el campo, vamos. O este partido, vamos, no lo ganamos, no lo ganamos. No sé vosotros, pero es que yo no veo táctica ninguna. No veo táctica ninguna en el juego del Barcelona. No veo táctica ninguna de este equipo. Juego lento, previsible, lentísimo y sin nada, sin ideas y sin nada. No veo táctica de Xavi. No la veo, no la veo, no la veo. En la Champions vamos a comer una mierda, vamos. Un mojón vamos a comer con este juego en la Champions. 38 minutos y ninguna ocasión de gol del Barcelona. 38 minutos de la primera parte, ni una ocasión de gol del Barcelona con el equipazo que tenemos. Con el equipazo que tenemos. Ferran. Ferran. Sácalo, sácalo y ponle a Lewandowski. Saca Ferran de ahí. Sácalo que ese tío no vale para titular. No tiene el nivel de ser titular este equipo. El protegido de Xavi. Sácalo de una puñeta a la vez del gol. Crack Rafinha, vamos. Qué golazo. Vamos. Por fin. Claro, las individualidades. Las individualidades, señores. Las individualidades son lo que nos salvan. Táctica ninguna. No veo táctica. Oh, Rafinha, tío. Vamos. Buena, buena, buena. Oh, 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 oh. Lo que acaba de fallar. Wow. Oh, tío, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Hostia, qué fallo, tío. No, 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 no. Así no hacemos nada. Así no hacemos nada. Sí. Con todo lo que nos ha costado para empatar el partido. Y ahora viene otro regalo, tío. Otro regalo, tío. No, tío, no. Pero vamos a ver. Nico Martínez un tronco. El Nico Martínez un tronco. Él no tiene nivel de jugar del Barça, tío. Oh, se le ha visto el plumero que no tiene nivel de jugar. Vaya troncazo de jugador. Vamos, vamos. Caña, caña. Venga, chavales. Venga. Juego rápido y con cabeza. Venga. Vamos, que hay que empatar. Ya, ya, ya. Qué sufrimiento, tío. Qué sufrimiento con este partido, tío. Qué sufrimiento. Vaya dolor de cabeza, tío. Venga, venga. Venga, que tú puedes. Venga. Buena. 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 Suéltala ya. Oh, yo, yo, yo. Vaya fútbol de... Oh, qué zambombazo. Oh, yo, 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 yo. Ahí estaba el empate. Qué zambombazo de Joao. Oh, vamos, vamos. Bien, bien. Venga, 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 venga. No hay que rendir. Vamos, Lewandowski. Vamos. Claro, es que no tenemos delantero. Nos falta Lewandowski y este Ferran no cumple. Este Ferran no cumple. No cumple nunca. Jugador de ráfagas. Se nota que este Mallorca juega con trampas. ¿Cómo se nota que este Mallorca juega con trampas? Pierde el tiempo. Para el partido cada dos por tres. Se tiran al suelo. Vamos. Penalti. Vamos. Nada más entrar a la mil. Mira, qué crack. Mira qué crack. A Joao hoy flojo, eh. Joao Félix. Flojo hoy. Flojo, flojo. Nada más entrar a la mil. Robo. 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 Nos ha robado. Nos ha robado, tío. Nos ha robado, tío. Robo. Hostia, qué robo. Oh, qué robo. Hostia, qué robo, tío. Oh, 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 oh. Ya está. Ya está. Gol. Vamos, Fermín. Vamos. Vamos allá. Ahora sí. Venga. A robar. A robar. Venga, a robar. A robarnos ahora. Ah, no puedo. Vamos. Hoy nos ha robado, hoy nos ha robado, nos han atracado con la cara destapada. Penalti clarísimo a la ninja mal que el VAR no ha querido dar como penalti. Un robo como una casa. Un auténtico escándalo en el partido de hoy. El resto, pues ya habéis visto. Tampoco hemos jugado bien. En Mallorca ha cerrado muy bien y ha jugado al contragolpe. Hemos hecho muchos errores defensivos, pero yo me quedo con el robo del penalti. Yo creo que el partido ha estado ahí. Es un penalti clarísimo. Yo creo que el Barça tiene que pedir explicaciones de por qué se anuló con ese penalti y más con el VAR. Y nada, hay que seguir luchando. Y referente a un partido de Joao Fénix, un poco flojo, para mí lo mejor del partido ha sido la ninja mal. Ha cambiado el partido totalmente y desde luego Lewandowski. Farrán otra vez más, muy flojo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Vamos a seguir luchando. Tenemos que mejorar y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.